La NASA presentó un mapa que muestra cuáles son los países más contaminantes del mundo a partir de los datos que obtiene de un satélite que lanzó en 2014 especialmente diseñado para medir emisiones de dióxido de carbono. Ahora, fíjate lo interesante de este mapa, que lo que mide es las emisiones netas, es decir, el total emitido por un país entre 2015 y 2020, que es el periodo que toma, restándole el total capturado, porque vos sabés que los grandes pulmones verdes pueden capturar dióxido de carbono. Eso explica que hayan países que puedan tener un saldo negativo de emisiones, es decir, que hayan capturado más de lo que emitieron, que son los que ves en verde. Y fíjate el papel destacado que tiene acá la República Argentina, que lo ves ahí bien en verde, porque es uno de los países que mejor saldo tiene, es decir, es un país que ha podido capturar mucho más dióxido de carbono del que ha emitido. ¿Cuáles son los más contaminantes por lejos? China y Estados Unidos. Fíjate, China, 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas en este periodo, Estados Unidos, 5.000 millones de toneladas, después un panorama más o menos mixto. Lo que me parece importante para tener en cuenta acá es que en un mundo donde se está discutiendo cada vez más si no debería recompensarse esa acción climática por lo que implica el cambio climático y los efectos negativos para todos, si no debería, por ejemplo, haber mecanismos a través de los cuales los países que más contaminan le paguen de alguna manera a los países que menos contaminan y más aportan, bueno, es una buena, por lo menos una buena a favor para potenciar en un caso como la Argentina.